Según un reciente informe del Banco Mundial, ha revelado que Nicaragua es el principal país con mayor crecimiento de remesas en la región de las Américas en los primeros nueve meses de este 2022. Indican un aumento del 45% para Nicaragua, el 20% Guatemala, el 15% México y el 9% para Colombia. El informe, con datos de los primeros nueve meses del año, detalló que las remesas enviadas a la región alcanzaron los 142.000 millones de dólares, sin embargo, el organismo internacional prevé que este ritmo de crecimiento no se sostendrá en el 2023. El crecimiento del empleo de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos contribuyó a los flujos de remesas, señala el Banco Mundial en el comunicado, en el que también destaca el dinero enviado por migrantes en tránsito, que contribuyó a flujos sólidos en México y América Central. Para el año que viene, los pronósticos del banco son menos optimistas. Es muy probable que las remesas tengan un crecimiento más moderado, del 4.7%, debido a las perspectivas económicas menos favorables en Estados Unidos, Italia y España. A nivel mundial, las remesas aumentaron alrededor del 5%, hasta los 626.000 millones de dólares, una cifra muy inferior al 10.2% del 2021, afirma la institución financiera.